Buenos días, compañeros y compañeras. Nada, es al principio, ¿eh? Ya va perfecta la voz. Buenos días, compañeros y compañeras. En primer lugar, indudablemente, dar la enhorabuena a la nueva Dirección Política de Juventudes de Euskadi, a la Comisión Ejecutiva Nacional y al resto de compañeros y compañeras que entráis a formar parte de los diferentes órganos. Enhorabuena, Zara. Sabes que cuentas con todo mi apoyo, todo el respaldo de la Dirección Federal, de la Ejecutiva Federal, y que aquí seguiremos viniendo a todo lo que nos invitéis y seguiremos colaborando y trabajando y apoyando a las juventudes socialistas de Euskadi. Y, cómo no, hay que despedir al compañero Alain. Muchísimas gracias por todo el trabajo en estos años. Mi agradecimiento por cómo has trabajado y cómo has gestionado esta federación, las juventudes de Euskadi, pero que tampoco se pase, que no se jubila, continúa la organización y continúa en la Ejecutiva Federal con nosotros. Y, brevemente, que somos varios intervinientes, a partir de lunes tenéis un reto importantísimo. Tenemos, el conjunto de los socialistas, un reto importantísimo, que son las futuras elecciones. En cuatro meses, unas elecciones municipales y autonómicas donde tenemos que dar el do de pecho. Unas elecciones municipales y autonómicas donde, con urgencia, tenemos que sacar a la derecha de las instituciones. Esa derecha, ese gobierno del Partido Popular, ese gobierno de España, de Mariano Rajoy, que tanto daño está haciendo a los hombres y mujeres en este país. Y tenemos que trabajar para sacar a la derecha, porque no nos engañemos. El principal enemigo de un partido socialista, el principal enemigo de este partido es la derecha. Para cualquier socialista, su principal enemigo son aquellos que cierran hospitales públicos. Para cualquier socialista, su principal enemigo son aquellos que cierran escuelas públicas. Son aquellos que atacan los derechos de los trabajadores. Son aquellos que atacan la igualdad de oportunidades. Esos son los principales enemigos de los socialistas y de un partido como el nuestro. Porque en lo que va de legislatura, el gobierno de España ha tenido dos fases, diría yo, y bien marcadas, además. Los dos primeros años, la primera parte de la legislatura, en la que con la disculpa de la crisis, recortaron absolutamente todo. Utilizaban la crisis para escudarse en lo que era su ideología. Utilizaron la crisis para cargarse o tratar de cargarse el estado del bienestar. Recortar absolutamente todo lo que los socialistas llamamos los tres pilares básicos del estado del bienestar. La sanidad, universal, pública y gratuita. La educación, universal, pública y gratuita. Y los servicios sociales. Y además de atacar, además de recortar, además de tratar de cargarse el estado del bienestar, aprobaron una reforma laboral que a los jóvenes nos obliga a elegir entre dignidad o trabajo. Eso es lo que han hecho con nosotros. La derecha nos dice a los jóvenes, si queréis trabajar, ir perdiendo un poquitín de dignidad, porque vuestras condiciones laborales van a ser muy malas. Y si no, coger la maleta y exilio económico. Eso es lo que ha hecho Fátima Áñez, lo que ha hecho Menor Rajoy, lo que hace el Partido Popular con nuestra generación. Llevamos a los socialistas muchos tiempos, dos años, exigiéndoles medidas para esos 170.000 jóvenes que han abandonado el país en los últimos años. Para esos 170.000 jóvenes que han tenido que hacer la maleta e irse a encontrar un futuro laboral en otro país. Y no han puesto en marcha ni una sola medida. Esa ha sido la primera parte del Gobierno de Menor Rajoy. Pero es que durante este último año y medio ya no solo fueron recortes con la disculpa de la crisis. Ya no fueron ataques al estado del bienestar. Ahora también nos atacan nuestros derechos y libertades. Y hemos visto cómo han aprobado una ley, la Ley de Seguridad Ciudadana, lo que los socialistas llamamos la Ley Mordaza, que ataca lo que es un derecho elemental, un derecho básico en democracia, como es el derecho a manifestarnos. Hemos visto cómo pretendían reformar la ley del aborto y atacar el derecho a decidir de las mujeres. Y con la fuerza de tantas miles de mujeres en este país, con la fuerza de los socialistas, lo conseguimos parar. Y ahora vemos también cómo pretenden introducir por primera vez en nuestro país la prisión permanente revisable, que es un eufemismo de la cadena perpetua. Por primera vez en la historia democrática de nuestro país quieren introducir la cadena perpetua. Y tenedlo claro, lo vamos a parar. Claro que lo vamos a parar. Porque la prisión permanente revisable, la cadena perpetua, si se utiliza para tratar de evitar delitos, yo os digo que es ineficaz. Y si se utiliza para tratar de evitar reinserciones, es que es inconstitucional. Y si se utiliza para tratar de fomentar la violencia social, es del todo inmoral. Eso es la cadena perpetua, compañeros y compañeras. Y ante esta situación, como os decía, tenemos un duro trabajo por delante. Tenemos un duro trabajo en la próxima cita electoral, en las elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo. Y tenemos que convencer a la ciudadanía de que tenemos una alternativa, de que somos una alternativa a la derecha. Y una alternativa desde la izquierda, porque mientras algunos, en busca de esa transversalidad, yo creo que no acaban de encontrarse ni su propia identidad, tienen serios problemas de identidad, en busca de esa transversalidad extraña que dicen, que dicen no ser de izquierdas ni de derechas, nosotros somos de izquierdas, pero somos la izquierda que sabe gobernar, somos la izquierda que tiene experiencia de gobierno, somos la izquierda que ofrecemos respuestas y soluciones seguros a los enormes problemas colectivos que hoy tiene la ciudadanía. Y tenemos la mejor arma posible, este partido tiene la mejor arma posible, que son los miles de concejales y concejalas que tenemos en el conjunto de los ayuntamientos. Esos miles de concejales, esos miles de gobiernos municipales, de gobiernos autonómicos también, de diputaciones, que ahí sí que se demuestra con nitidez que hay otra forma de gobernar, que ahí sí se demuestra con nitidez que a pesar de la crisis hay una forma de hacer política seria desde la izquierda. Esos miles de concejales, porque nosotros vamos a las elecciones con nuestra marca, no nos tenemos que ocultar ni nos avergüenza nuestra marca, nos presentamos como partido socialista, como llevamos haciendo desde el año 78, no tenemos que ocultarnos de decir que a las generales vamos como el partido, a las autonómicas, pero a las municipales no, 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 somos un partido municipalista, y lo somos porque tenemos claro que la institución, la administración pública más cercana al ciudadano, es el ayuntamiento, porque es desde los ayuntamientos, desde donde se habla diariamente con los vecinos, es desde los ayuntamientos donde se toman las soluciones y las respuestas y las medidas más cercanas a los vecinos. Por eso no nos ocultamos y no pretendemos hacer política de altura, no, no, hacemos política pegada al suelo, en el terreno, con los vecinos y vecinas, porque eso es lo que hemos hecho los socialistas a lo largo de toda la vida. Por eso, insisto, no nos ocultamos. Este partido se presenta, como siempre ha hecho, a las elecciones municipales. Otros tendrán que explicar o tendrán que tratar de dar explicaciones por qué tratan de ocultarse bajo otras marcas, bajo esa sopa de letras, que yo ya no sé si son ganemos, fuimos, vinimos, podemos, ya no tengo nada claro cómo se presenta. Y bueno, compañeros y compañeras, ya termino, que dije que iba a ser breve. Esta semana yo comprendo que ha sido una semana dura para la militancia de Juventud de Socialistas, que en miércoles hemos leído el CIS, hoy le hemos leído Metroscopia por la mañana, pero el duelo 24 horas, el bajón hoy. A partir de mañana a trabajar y a convencer, porque yo esta semana de verdad, me apetecía mataros a algunos de vosotros y de vosotras, este partido tiene 135 años de historia. Por militar y por defender las ideas, las ideas que comentaba nuestro candidato aquí en San Sebastián, hace un momento, las ideas de igualdad, de solidaridad, de justicia social, de libertad, asesinaron a muchos compañeros y compañeras. Este partido sufrió cárcel, exilio, dictadura, represión, 135 años. Vamos a sonrojarnos ahora, vamos a sonrojarnos. ¿De qué nos vamos a sonrojar? Este es el partido de la sanidad pública de Ernest Lluch, este es el partido de la educación pública de Maraval, este es el partido de la lucha antiterrorista de Alfredo Pérez Rubalcaba, el partido de Felipe González o el partido de los derechos y libertades de Zapatero. Con esa gestión, con esa herencia que tenemos, no nos podemos sonrojar, compañeros y compañeras. Así que el sonrojo de tenerlo hoy, 24 horas, y a partir de mañana, a convencer, a estar en la calle, a hablar con la gente y a levantar la cabeza con orgullo de ser socialistas. Así que ya, sin más, compañeros y compañeras, reiterar y enhorabuena a la nueva ejecutiva Zara, aquí estoy por lo que necesitéis, y insisto, nada de sonrojo y orgullo de este partido y orgullo de ser socialistas.